En todo el tiempo, mejor dicho, la carretera fue para nosotros un éxito, nosotros nos sentimos muy agradecidos, muy contentos con la administración y con el ESO, que realmente pusieron la manito, le pusieron a la carretera lo que nosotros merecemos, porque es una vereda tan cerquita de Río Negro, donde se pagan los impuestos y todo el pueblo se beneficia de todo lo que el campesino produce y todo, entonces uno viéndose con unas carreteras bien malas, eso no es una presentación buena para una vereda, cambio así como quedó, es una presentación muy bonita, muy buena, uno ve la elegancia de la carretera. Quedó muy buena, sufre menos en los aparaticos, se demora menos uno para llegar a donde va alguna parte y todo eso, pero quedó muy excelente el trabajo. Desde mucho tiempo a nosotros nos han hecho la promesa de esta carretera, de mejorarla en muchos sentidos, pero nunca pensábamos que íbamos a tener tan pronto la solución de este problema. Estamos muy contentos con el arreglo de la vía. Gracias a la DESO por construir la carretera. Esto para nosotros es un sueño hecho realidad.